Y les contamos ahora cómo va a estar el tiempo en Puerto Madryn durante los próximos días. Para la jornada de mañana se estima una temperatura mínima de 12 grados, máxima de 22. Continúa la alerta del Servicio Meteorológico Nacional por vientos intensos provenientes del sector oeste con intensidades que irían entre los 60 y los 75 kilómetros en la hora con ráfagas. La misma está todavía presente para la jornada del día de mañana durante la madrugada y la mañana. Se espera que para el mediodía y la tarde cambien los vientos, se esperan vientos leves del sector oeste aumentando a moderados del norte hacia la noche de la jornada del miércoles. Además un cielo parcialmente nublado lo que se espera. El día jueves por su parte cielo algo nublado, mínima de 10 grados, máxima de 26. Se esperan vientos moderados del sector sudoeste con algunas ráfagas durante la madrugada cambiando a leves del este para lo que resta de la jornada. El viernes vientos moderados del sector norte aumentando a regulares con ráfagas para lo que va a ser la noche del día del viernes. Además un cielo algo parcialmente nublado, temperatura mínima 13 grados, máxima de 19 la estimada para el viernes según lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional.